El arzobispo de Westminster, Vicente Nichols, aseguró en Roma que la Iglesia Anglicana y la Católica están trabajando juntas en esta nueva etapa que calificó de positiva. Nichols aplaudió la reacción del primado de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, tras la entrada en la Iglesia Católica de cinco obispos anglicanos. Rowan Williams declaró que estas decisiones le producen un profundo respeto. Es su espíritu de nobleza lo que indica a la gente qué es lo bueno del ordinariato. Creo que deberíamos prestar atención a las palabras de Benedicto XVI, que ve el ordinariato como una oportunidad para las dos iglesias de descubrir en la práctica el patrimonio que compartimos. También 50 sacerdotes anunciaron recientemente que pasarán a la Iglesia Católica en 2011 cuando se establezcan los ordinariatos. Entre enero y junio se crearán en la Iglesia Católica estas comunidades que provienen de la Iglesia Anglicana. El próximo año los primeros grupos relativamente pequeños de comunidades de anglicanos con sus sacerdotes comenzarán a entrar en los ordinariatos. El proceso durará entre enero y pentecostés y después ya veremos. Tras el anuncio de Benedicto XVI de permitir la entrada de comunidades enteras y de sacerdotes anglicanos en la Iglesia Católica, ambas iglesias han tenido como referente al beato John Henry Newman. Este cardenal, nacido en 1801, dejó la Iglesia Anglicana cuando tenía 44 años. Entró en contacto de nuevo con sus amigos de la Iglesia de Inglaterra, igual que hacemos hoy como amigos de los obispos hermanos de la Iglesia de Inglaterra con quienes compartimos la misión de proclamar el Evangelio de Jesús en nuestro país. Benedicto XVI beatificó al cardenal Newman durante su reciente viaje al Reino Unido en una ceremonia en Birmingham a la que acudieron 70.000 personas de Inglaterra, Escocia y Gales. El Papa lo presentó como uno de los intelectuales más importantes de su tiempo y un ejemplo tanto para los anglicanos como para los católicos.